A partir del miércoles de la próxima semana, los horarios de las 40 rutas de servicio a autobuses que se brindan en la terminal en San Isidro de El General estarán disponibles en las dos pantallas que ya se comenzaron a ubicar en este espacio municipal. Se trata de dos dispositivos que miden un metro con 50 centímetros, que tienen una inversión de 6 millones de colones. Efectivamente, ya está en proceso de instalación. Estos realmente son dispositivos de información visual, más conocidas como pantallas. La idea es instalar dos que actualmente se están instalando, están en pleno proceso. Son unas pantallas con las que estamos buscando mejorar el servicio en la terminal de buses. Estas pantallas van a proyectar continuamente los horarios de los buses, información de la municipalidad propiamente y con eso poder tener más acceso hacia las personas que nos visitan, principalmente extranjeros, que vienen acá a buscar horarios, rutas. Entonces aquí van a tener un acceso inmediato a esa información. Estas pantallas son de última tecnología y se manejan directamente de la oficina. Las pantallas tienen todo un sistema inteligente, son de última tecnología, son Full HD, o sea, es lo último que hay en tecnología y ellas van a tener una programación. ¿Cuál es la idea? Ellas se manejan directamente desde la oficina, se hace un programa con el cual vamos pasando los informes de lo que son los horarios de los buses. Bueno, nosotros manejamos más de 40 rutas de buses, entonces es importante saber que ella continuamente está pasando el programa. Podemos decir que son diapositivas para que se entienda de mejor manera y cuando nos posicionamos acá sobre ella, esperamos un momento y nos va a ir trasladando toda la información de las salidas de los buses. La idea es poder orientarse y que tenga más facilidad de información hacia el usuario. ¿Dónde están ubicadas? Es muy importante el tema de la ubicación de ellas, ¿por qué? Por un tema de accesibilidad. Si bien es cierto, tenemos personas que tienen algún grado de discapacidad, andan en silla de ruedas, entonces normalmente por salud ocupacional tienen que buscarse una forma que tengan acceso directo a una visión. Si las instalamos en otros puntos, normalmente no van a ser tan aprovechadas porque la gente por estudios se denota que no andan viendo hacia arriba o hacia costados. Normalmente la persona anda viendo un promedio de su vista hacia abajo. Entonces eso es lo que buscamos con ellas, tener más acceso, que la gente tenga más acceso y que tenga más visibilidad, obviamente, para toda la información que aquí se representa. ¿Cuánto miden? Estas pantallas miden 1,50 m de alto por 60 centímetros de ancho. La idea es que en ellas se puedan representar bien la información y es muy importante que la gente sepa que estas inversiones se realizan en mejora. ¿Por qué en mejora? En el tema de función público nosotros tenemos que hacer una evaluación del servicio anualmente. En esa evaluación tenemos, obviamente, críticas, obviamente tenemos observaciones de mejora y sobre todo en la terminal ha sido una de las críticas más fuertes, que es el acceso a la información de las salidas de los buses. El llamado es a cuidar estas pantallas. Nosotros con mucha alegría hacemos el anuncio en las redes sociales y por acá, obviamente, sobre la instalación de estas pantallas, que de momento son dos, ubicadas en los puntos más referentes de las personas que son en este que estamos, que es salida de buses hacia San Gerardo de Rivas, para los que son los turistas y obviamente para las personas del cantón, y lo que es salida hacia Palmares, Baidambú, Los Ángeles, que es lo más concurrido. Es muy importante hacer un llamado a la población para que protejan estos activos. Estos son activos de todos, del pueblo, de cada uno de los contribuyentes y es sumamente importante que se dé la cultura de cuidarlas, de evitar tocarlas. Si bien es cierto, ellas traen protección táctil, es muy importante que se evite hacerle daños, obviamente, personas malintencionadas, que quieren dañarlas y que las cuidemos entre todos. ¿Cuándo ya entrarían en funcionamiento estas pantallas? Estas pantallas se empezaron a instalar el día de ayer, hoy están haciendo pruebas, de hecho que ahorita estamos proyectando lo que son las cámaras de vigilancia que tenemos en la terminal. Si uno se posiciona acá sobre ellas, se va a ver con las cámaras que habíamos instalado el año pasado y tenemos planificado el funcionamiento de ellas a partir del miércoles de la otra semana. Estas dos pantallas son parte del plan piloto que se tiene y en el 2024 se esperarían colocar dos dispositivos más.